buenas 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 cómo andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro capítulo de con negocios acá en el estudio nuevo de comedios la valla al 9006 hoy te voy a contar la otra mirada como sabes todas las semanas las pequeñas medianas y grandes empresas pero hoy tenemos una empresa grande y estoy seguro estoy seguro que alguno de los productos de esta empresa tenés en tu casa serán nuevos o tal vez los que tiene tu abuela porque estos productos duran y duran bastante y son buenos pero para en un ratito te voy a presentar pero antes dejamos agradecer a omín gracias a mí por acompañarnos quien te invita en estos momentos de restricciones a meterte en su cuenta de spotify músicas que nos relajen para relajarnos un poquito para descansar un poquito y bueno seguir cuidándonos ahí también gracias a toda la gente que nos acompañan y ahora así basta no no lo más no lo más porque es el momento de presentarte a nuestro invitado yo mira celular tengo tengo un montón de machetes que bueno te puedes imaginar porque lo quiero hacer bien este programa porque ya te digo y después tenemos una novedad una novedad porque es un producto que nunca lo viste nunca nunca lo viste y lo vas a ver acá en eco negocios pero bueno nada presentó nada más y nada menos que a dante hecho presidente de pibody en argentina como lleva todo bien qué tal qué tal mucho gusto y muchas gracias por esta invitación por favor un placer a ver mira yo dije algo algo de pibody siempre hay en los hogares argentinos o no si así es como nace cuando nace pibody que es pibody primero porque todos estamos acá en el mundo sabemos que es pibody pero bueno me gustaría escuchar luego también voy a ser muy muy transparente pibody es una no sabemos el origen de pibody todavía en la argentina es una empresa que este electrodoméstico que tiene es una marca de electrodoméstico que tiene muchos años en la argentina este nosotros tenemos productos en nuestro museo de hace 70 80 años y después este durante muchos muchas décadas fue una marca de heladera esté muy conocida aquí en la en la argentina para clase media baja y que desaparece este con la crisis 2001-2002 nosotros este somos una empresa que yo la fundé en el día 17 noviembre de este año vamos a cumplir 18 años y pude comprar este la marca pibody en el año 2004 o sea que con nosotros este con nuestra gestión la marca tiene 17 años de vida y lo que lo que hicimos este desde entonces es en aquel entonces era una marca exclusivamente conocida para heladeras y lo que hicimos fue tratar de abrir este line up de los productos y ahora tenemos solamente tenemos heladeras este línea blanca sino tenemos también este calefacción eléctrica y para contratemporada tenemos este ventilación y también hay aire acondicionados y tenemos una línea muy amplia de pequeños electrodomésticos en total tenemos alrededor de 270 en la industria lo llamamos SKU SKU es la cantidad de código del producto que tenemos este tenemos una un abanico de producto este muy 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 grande te dije te dije te dije que era un invitado de lujo y una empresa de lujo pero ahora quiero que me cuentes a ver cómo es ese por cómo fue el proceso de desarrollo a ver cómo cómo fueron creciendo bueno yo creo que nosotros este crecimiento de nuestra empresa se debe a este que nosotros tuvimos este que nosotros tuvimos este que nosotros tuvimos certezas y acertamos con la elección y desarrollo de los productos como conté la empresa yo la fundé durante en plena crisis de 2001-2002 este y vamos a cumplir 18 años y no realmente no sé si la empresa aprovechó todas las oportunidades que ofreció el país a lo largo de estos 18 años bueno empezamos empezamos a empezar la empresa si este sin capital de trabajo sin marca comercial teníamos este solamente dos personas éramos tres este personas en la empresa y si pudimos crecer este como como digo este fue gracias a que este nosotros tuvimos una acertada elección de desarrollo de los productos cuando empezamos este con nuestro con el negocio como no teníamos recursos este no tenemos que elegir en donde este invertir los recursos tenía la posibilidad de invertir recursos en comunicación en publicidad o en clientes este hay que invertir también en clientes este porque dependíamos mucho ahora este creció mucho y comer pero antes dependía mucho de negocios físicos entonces en los puntos de venta etcétera era muy importante invertir también ahí o en producto y como digo como no tenemos recursos lo que decidí fue no sé creo que lo hice medio también este inconsciente este en producto entonces la inversión que hicimos en producto fue en la parte visible en la parte invisible de producto a la parte cuando digo visible es este es el diseño este no nos empezamos a aplicar este primero los colores etcétera etcétera y también cambiamos muchísimo la estética de las cajas en la caja poníamos la 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 característica de los productos que queríamos este comunicar ante ante el público y también lo hicimos este de manera muy extractiva eso fue una inversión importante porque cada caja este en colores este costaba mucho cuesta mucho dinero y lo que primero la gente este tira cuando adquiere un producto pero para nosotros era importante como medio de comunicación y en la parte invisible del producto es en la calidad de los componentes la calidad en sí del producto que no se ve este cuando un el consumidor cuando adquiere nuestro producto no sabe qué tipo de componente tiene este y eso no lo conoce y también en la red de service este nosotros somos este en este momento una de las empresas que tiene el red de service más amplio en el país muy importante entonces este invertimos la parte visible e invisible de de producto y creo que eso fue una 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 certeza y así empezamos y este año particularmente es un año muy importante para nosotros porque cumplimos décimo aniversario de de haber lanzado en el mercado por primera vez este calefactores eléctricos que nosotros lo denominamos que es una marca comercial registrada por nosotros pero que quedó como una categoría en el mercado que se llama vitro convector cuando nosotros este cuando nuestra empresa este decidió ingresar en el segmento de calefacción eléctrica en aquel entonces este la calefacción en la argentina era es principalmente de gas este más de los setenta ochenta por ciento de la calefacción de los calefactores que se vendía era 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 gas y era muy común ver tiro balanceado en la casa este bueno y esa situación esa situación de mercado justo empezaba a cambiar desde el momento que nosotros empezamos a ingresar en el mercado primero fundamentalmente porque ya no hace tanto frío en los inviernos como antes como antes el invierno no es tan tan este crudo tan largo como antes y segundo lamentablemente es muy difícil hoy en día encontrar en la argentina este un albañil y un gasista más triculado es verdad es verdad conseguir para que venga a instalar este un calefactor a gas como renegar este eso es realmente muy muy difícil y es entonces este cuando nuestra empresa ingresa el mercado eh en el mercado había este principalmente calefacción a gas y como calefactores eléctricos estaban productos este es muy barato muy económicos este un calefactor a lo que se llama vela a vela sí este o calefacción este que son como caloventores eh eh productos muy económicos que la gente todo eso tuvimos en casa eh mi abuela mi vieja todo tuvimos bueno todos esos productos este lo que hace es brinda una satisfacción inmediata que que uno enchufa y tiene 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 este calefacción pero uno apaga y este vuelve frío no este y son productos muy muy económicos y duran de 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 para una temporada este año siguiente este realmente uno me consta por el mal mantenimiento por no uso etcétera etcétera y en ese contexto bueno no sé nosotros decidimos la empresa decide entrar con un producto de premium este en el mercado de 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 calefacción eléctrica lo que noto que sos un visionario me parece no ahora porque es verdad estamos hablando de todos los tipos de calefacciones que hay y te metes con esto ahora seguimos pero te metes con algo premium y metimos nos metimos con un producto de premium con un sistema de de calefacción a la resistencia de aluminio después voy a mandar este un vídeo para que para que vean mientras estamos estás estás está bien perfecto tenemos una calefacción este eléctrica de alto rendimiento que la resistencia es de aleación de aluminio este que somos la única empresa que utiliza ese tipo de resistencia de alta eficiencia y empezamos a usar vidrio este templado como un me acuerdo que era eso sí como el panel principal de calefactores este vídeo bueno yo quería encontrar un nombre comercial como aquel entonces todavía la marca pivo y estaba muy relacionado con el frío y con la heladera no se necesitaba su marca no sé yo sentía que necesitaba yo no estudié ni marketing no estudié este no se nota que tenés ese no 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 estudié pero sentía la necesidad de tener una su marca este para poder apelar este porque aparece pivo de repente que fabrica heladera que tiene que ver con 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 calefacción eléctrica entonces necesitaba una sus marca entonces éste necesitaba una denominación a nuestra línea no lineal de calefactores eléctricos y que quería poner un nombre que hiciera referencia al hecho de que tenía vidrio que el de la vida era muy muy importante entonces me puse a investigar y bueno yo sabía que los romanos habían sido el pueblo más este habían encontrado encontrado mayor avance este con los vidrios todavía uno va british museum y encuentra este cosas este de vidrio hecho por los romanos que no lo pueden reproducir todavía hoy en día entonces bueno mi hija este en este momento está terminando la carrera de arquitectura y en ese entonces estaba en el primer año en ilse estudiando este y esto tenía como materia latín latín entonces le preguntó cómo se dice el vidrio en latín y me dice que el vídeo se llama vitrum bueno vitrum no me gustaba mucho entonces con ella nos agarramos la el diccionario y el latín este los sustantivos como se conjugan los verbos este tiene lo que se llama declinación adjetivada de sustantivos adjetivar claro y ahí entonces el tercer este la tercera declinación de vitrum es vitro que significa con vidrio entonces le dijimos bueno esto es nuestro producto es con vector entonces esto es un vidrio entonces vitro con vector ese fue el nombre comercial que lanzamos este en aquel entonces y en el primer año realmente tuve mucho y muy buena recepción y en el segundo año como es un panel muy grande de vidrio yo quise este darle una impronta con arte porque daba muy grande muy grande entonces el primer artista con a quien fue a recurrir fue a yo me gusta mucho me me gusta mucho la pintura de un pintor un artista argentino que adolfo negro muy reconocido y bueno fue a verlo él no se hizo un diseño es hizo cuatro diseños cuatro diseños y después fuimos a ver a maitera que también hizo un diseño para la para para el público este femenino después este todos los años este íbamos a haciendo este cómo se llama este ediciones limitadas este de producto que hacíamos con diversos artistas importantes de la argentina y es un proceso muy complicado porque él en la pintura está como es la pintura con el vidrio el calor es bastante complicado la pintura lleva este molienda de vidrio a nivel nano entonces se pula el vidrio algunas partículas muy 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 pequeña eso se mezcla con la pintura y después la transmisión de color al vidrio se hace mediante silk print mediante seda y si lleva dos colores se pasa dos veces si hay tres colores entonces pasa tres veces si hay cuatro colores y pasa cuatro veces y después una vez pintado este el vidrio este lo metemos dentro un horno a 700 grado a templar el vidrio entonces la pintura se derrite y se adhiere al vidrio como si fuese vidrio se queda vitrificado y ese colores es este eterno no 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 se va más no se va a que lo limpies ochenta veces queda ahí no hay manera de quitar esa pintura entonces aprovechando esa ventaja hicimos muchísimos este diseños artísticos ahora eso comercialmente eso económicamente era redituable no perdíamos plata porque lamentablemente nadie va a pagar la plata que costaba la plata que el dinero que el costo que costaba pero lo hicimos este primero porque un gusto mío personal este la verdad que me encantaba hacer eso inclusive el año 2015 16 lo que hicimos fue hacer una contratar una galería de arte y hicimos una muestra de artistas que habían intervenido en ese año y al lado expusimos los locales factores intervino por ellos y publicamos hasta un libro a este libro está acá pone vamos a ver vamos a ver el libro este libro igual ya tenemos el vídeo lo van a ir viendo vamos a ir subiendo pero este libro inclusive lo edite en inglés en español mira este en el libro está en la biografía pequeña biografía de los estados de los artistas ahí está este es un trabajo de leandro castelao es un gran artista argentino que hace este tipo de trabajo y él nos hizo este estos diseños sí sí ya lo vimos muy 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 bueno esto está digitalmente así que ya lo tenemos lo tenemos vamos a pasar la verdad que está muy muy esto es un trabajo de cristian montenero que a mí me encanta este artista cuánto tiempo llevó a hacer esto y muchos muchos años y todos los años hacemos esto pero la idea el primero el primero cuando dijiste yo quiero que tenga ese toquecito diferente se tomar eso fue hace nueve años hace nueve años que que hicimos y es un proceso de mucha creatividad de mucha inversión de trabajo de artistas porque creo que uno agarra un dibujo y lo pone ahí uno queda aún no hay que hacer un vidrio que quede bien además elegir un motivo que esté conocer con el con el tiempo que transcurre no tiene que producir este una un hastío claro no no por eso tiene que ser uno tiene que ser un diseño atemporal con una obra de que no sea algo una moda que después de quede es un arte el tema es que lo bueno eso cuando entra a tu casa y sentirse el calorcito y prestas atención a eso no mira lo que es eso y eso es lo que te queda y eso es lo que mañana va a decir para lo voy a buscar es costoso pero bueno me gusta igual genera eso lo que quisiste transmitir me parece cuando creaste bueno y el asunto es que antes los calefactores acá en la argentina este quedaba pegado en la pared con los años que se oxidan son pintados por lo general negros este y realmente feo y otra vez tenía que llamar al gasista que nunca te venía o que te dejaba por la mitad o que siempre tenía que llamarlo dos o tres veces con esto pero bueno y en este momento el mercado argentino está viviendo un proceso de recambio este todos los años se venden menos cantidad de calefactores a gas y si y si y se venden se la y el premio el reemplazo este son este tipo entonces este bueno eso fue el nicho que empezamos a encontrar y después este es el nicho empezó a crecer y tenemos en este momento un volumen este realmente importante y recién le decía lo vio con un visionario él decía no humilde no pero fue el creador de esto no que estuvo muy buena la idea y la verdad que perdura en el tiempo y siempre dándole un toquecito producto nuevo que nunca viste estoy seguro que nunca viste y vuelvo de nuevo a la mente a la visión de delante no antes saber estás en esto estás acá estás allá tenés tiempo para vos bueno tengo realmente reclamo de parte de mi familia bueno sabes que para que tu familia no te reclame más te lo digo ya ahora vas a estar invitado un fin de semana con tu familia a butarda carilo gracias a mauro mollano presidente de a butarda para que vayas a disfrutar de un fin de semana carilo muchas gracias muy amable cuando estemos más tranquilos tiene duración de un año te vas a poder ir disfrutar un fin de semana bien segundo si tenés ganas de salir con tu mujer o con tus y con tu hija o con alguien bueno fly bondi te va a estar regalando un pasaje también para que vayas a recorrer alguna provincia alguno de los doce destinos de flagón y qué provincia elegirías hoy y hoy estamos en invierno me gustaría la salta salta bueno de fly bondi tiene destino en salta así que vas a ir a salta a disfrutar y vas a disfrutarlo así que ya está tenemos después programa te cruzamos con la gente de a butarda carilo con la gente fly bondi también sabes que viste que hoy está muy fuerte la tecnología no no sólo en los electrodomésticos no son los productos de hogar sino también en todo en los videojuegos redes sociales y demás estoy seguro que vos como visionario ha jugado alguna vez a los juegos de meses rival no famoso carrera de mente o algo bueno acá carlos rival también presidente de ruido de juegos te va a regalar el 1 y describe el dos juegos en versión cartas para que puedas disfrutarlo con la familia dice ese juego uno este lo jugamos este muy seguido bueno típica o sabes que carlos rival decía algo similar a lo tuyo pero en su rubro decía hoy ya los chicos ya no juegan no sacan el cartón de cuero tiran los dados y se pueden a jugar hoy están los chicos más acelerado entonces yo lo que quería era un juego para que jueguen en la playa para que jueguen en la picada con el nuevo y ahí es donde lanza el 1 y también convierte el increíble el famoso juego de cartas de mesa describe también lo convierte en versión cartas para que puedas disfrutar ahí jugar con la familia hay más sorpresas pero en un ratito bueno muchas gracias a ver como nace con cuando decís vos este es el producto que yo quiero o pensemos en esto que es esto lo que va a revolucionar el mercado bueno para mí la estética es algo muy importante y después siempre yo digo este a la gente de mi empresa que nosotros no somos una empresa el objetivo número uno de la prioridad este principal de una empresa de generar este beneficios porque si una empresa no no produce beneficio no tiene razón de existir y no puede seguir invirtiendo puede ganarse no puede mantener puesto trabajo etcétera etcétera pero yo siempre digo ahora a la gente de mi empresa que este yo que lo que creo que la misión más importante que nosotros tenemos es producir ofrecer productos este que sean esencialmente un valor agregado para el consumidor y si para lanzar un producto nosotros ellos nosotros siempre lo vemos es un producto realmente le va a ofrecer este un valor agregado al consumidor al consumidor durante muchos años y después la estética es algo muy importante para mí este eso es algo fundamental yo lo dije un montón de veces muchas veces pero yo pude viajar a europa real recién cuando yo cumplí 40 años y ahí este pude ir a a florencia este me gusta mucho el arte se pudiera florencia y la sensación que yo tuve cuando tuve cuando vi por primera vez este la estatua rey david de de megan ángel fue algo impactante porque esa estatua él la hizo este lo hice lo esculpió cuando tenía 20 era muy joven miramos no sabía ser 20 y pico de años le dieron una piedra de que él fue y le eligió esa piedra de una piedra y el este de esa piedra de acondicionamiento que tenía e hizo esa obra de arte y la sensación que yo tuve era haberme encontrado con la la idea de la belleza platónica materializada en nuestro mundo que van a entonces yo dije cómo puede ser que hay gente que a los veintipico de años hace cosas excepcionales que reproduce la idea de cuando uno ve piedad de que está de miguel ángel ve la imagen de la de la de la piedad así entonces cómo puede ser que existan personas que hace esto y nosotros estamos haciendo cosas tan todos los días lo mismo y yo dije tengo que hacer realmente cosas este excepcionales bueno yo no soy un genio como miguel ángel pero bueno y que tenemos que hacer realmente cosas este que pero vamos ahora que me decís y ahora que estamos metiendo un poco más en charlas no es verdad los diseños porque uno puede decir está en la cafetera que el que viene bien otra marca y te hace tal vez la misma cafetera pero tiene ese toquecito diseños los productos tienes ese diferencial no como decís acá no el diseño la calidad y la innovación no bueno y me gusta viajar mucho y bueno este para mí el comercio este donde tiene un mejor electrodoméstico es el carro de londres este tanto cada vez de londres de berlín no éste tienen productos realmente muy muy increíbles en cuanto diseño entonces yo digo éste la la vara es si nuestro producto éste tiene la calidad y el diseño para estar en la estantería de garro claro no se lo incorporamos pero éste tiene que estar al alcance del público argentino del poder adquisitivo porque una una tostadora en el carro puede costar 300 pounds y eso es este inviable comercializar acá en argentina acá hay este marcas en argentina hay marcas internacionales que venden sus productos este realmente muy productivo este y nosotros nuestro producto no son productos baratos pero nosotros apostamos a la masividad este si nuestro producto no 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 tiene masividad bueno yo creo que es un fracaso hoy la audiencia está mirando te está escuchando y yo creo que no sólo está prestando atención a las novedades de pibody sino también tratando de absorber los conocimientos que estás brindando no esa visión es ese es los detalles pero también se dice muy lindo la verdad que me encanta tanto lo que me dice pero donde lo compro donde compro el vitro comentor por ejemplo donde compro los programas donde están todos nuestros productos están en todos los comercios más importantes del país y además está en la página web nuestra página web en el mercado libre se encuentra muy fácilmente y además tenemos otro a nuestro facebook este nuestro instagram tenemos nuestros éste el costo más service que éste siempre está dando respuestas este tenemos whatsapp múltiples formas con lo cual podemos derivar a un comercio o este una página web hoy en día uno entra en el mercado libre con un clic lo recibe al día siguiente su casa así que un crack 18 años después de haber plantado esa semillita y ver lo que floreció no qué reflexiones que decís wow yo esperaba esto 18 años después que me superó o todavía me falta cuál es la reflexión que haces yo creo que no logramos nada este todavía somos una empresa no logramos nada dice humilde al ciento por ciento no logramos nada pero no logramos nada nosotros estamos aquí en argentina tenemos nuestra empresa propia en uruguay estamos en en bolivia y queremos una marca regional y porque no internacional queremos crecer también este en otro continente y bueno cuando eso suceda entonces realmente yo creo que podemos decir este este año es un año muy importante para nosotros estamos haciendo haciendo una apuesta muy fuerte este industrialmente hablando a mediados del año pasado nosotros teníamos 11 metros cuadrados de entre la planta y la y el depósito y actualmente tenemos 15.000 este año tenemos un proyecto para construir una planta nueva de 18 metros cuadrados con lo cual este pasaremos a tener este una cantidad de metros cuadrados muy importante la idea es este incorporar muchos procesos de producción y también este nuevo productos nueva categoría de producto que ahora ahora vamos quiero que me digas masterchef fue idea tuya te lo propusieron me lo contestas en segundo lo que te parece ahora nos vamos al corte en un ratito volvemos con eco negocios hoy estamos hablando de pivot y también un visionario él no le gusta es humilde pero cuando veas cuando veas el producto nuevo que van a lanzar vas a decir yo me siento privilegiado que en eco negocio lo muestran en un ratito volvemos y arranca el segundo tiempo de eco negocios en el estudio nuevo de comedios no canso de nada nada que envidiarle a tarner a televisa y esos grandes de comedios acá en la valla 900 bueno me gusta me gusta y bueno ahora sé bien primero que me cuente acá dante a ver cómo fue la idea de estar en masterchef que la verdad que es el programa del año pasado incluso ahora el programa más visto la televisión argentina con picos de rating que supera los 20 puntos que hoy con redes sociales con canales de streaming que superes esos dos dígitos de rating la verdad que es muy pero muy importante y justamente ahí están los productos de pibody y después si lo dejo hablar porque ya verás que él habla hable le gusta así lo dejo y para que te muestre el nuevo el nuevo producto bueno vamos dante bueno como nació el día de masterchef no el tema es que nosotros estamos con masterchef hace muchos años no es de este año o el año pasado sino que el masterchef es un reality de gastronomía que empezó hace muchos años en holanda un éxito a nivel mundial y cuando lanzaron éste aquí en argentina que no me acuerdo si fue hace seis siete u ocho años atrás fue era el primer reality y nosotros todavía éste no está marcando ahora tan reconocida éste en el ámbito de la como producto de electro electrodomésticos cocina y en ese entonces nosotros estamos haciendo el lanzamiento de las batidoras planetarias entonces sentí la necesidad de hacer este invertir en marketing y bueno era era una inversión muy importante para nosotros y lo hicimos luego pasaron tiempo hubo dos masterchef éste y después hubo masterchef kit después hubo otro programa como beck of ese derecho también estuvo la limitación de las pesadillas en la cocina que ha sido también y el tema es que para nosotros es importante hacer una apuesta a largo plazo porque digo eso porque el patrimonio el activo más importante que tiene la empresa es la marca comercial y la marca comercial se construye en base a la confianza que nosotros podemos ganar de nuestros consumidores la confianza es algo muy difícil de ganar se gana con un trabajo de muchos años pero se pierde con mucha facilidad entonces lamentablemente en la argentina no estamos este no es una situación donde nosotros podamos hacer planes a largo plazo pero este nuestro estrategia empresarial apunta a hacer este a largo plazo porque la construcción de la marca requiere largo en largo plazo y yo priorizo mucho las relaciones y el año pasado no realmente no estaba bien pero era una relación de muchos años y necesitábamos este yo sentía la necesidad de seguir acompañando este y estar en un programa donde estuvimos nosotros siempre históricamente y estuvimos y realmente fue un éxito y ahora estamos este es otro éxito y tengo entendido que decidió quiere si se repite este vamos a ir estando este porque bueno creo que es importante encontrar esas esa sinergia esa empatía este no solamente es importante estar sino que como se muestran otro producto porque aparte es lo que quiere la gente o no es muy lindo el producto verlo en fotos verlo en redes pero una cosa usarlo con porque lo usan lo están usando están cocinando con esos productos exacto y nada me nada no hay mejor venta incluso es un amateur que está cocinando el que como doña rosa como don pepe como cosa es eso lo que quiero que te genera y también tiene una línea masterchef verdad tenemos una línea masterchef que todavía no estamos este no hemos terminado de desarrollar en anotar por completo pero lo vamos a hacer no 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 interesan los números en este programa pero seguramente que fue lo que más se multiplicó en producto en venta de productos teniendo en cuenta masterchef hay un gran porfolio de productos así si él fundamentalmente la batidora de mesa este planetaria nosotros creemos que somos este una marca líder en el mercado y todo todo lo que está relacionado a la para cocina este batidora de mano licuadora de mano este realmente en todos el rango de productos tenemos registramos este incremento de venta este año año tras año y la verdad que nos sentimos este muy cómodo este con otro posicionamiento en el mercado y ahora quiero que me digas quiero que me digas quiero que me digas cómo nació la idea de este producto un segundo mientras ustedes ven algunas imágenes ahora vamos a preparar el producto para que bueno lo veas porque nunca lo viste nunca lo viste y bueno lo que te había hemos dicho lo que te venimos adelantando lo que te venimos anticipando mejor dicho desde que arrancó el programa mira lo que tengo acá esta es la caja pero acá tengo que tengo acá antes bueno este es un este es un termo pero eléctrico como sería tiene el 1 se puede enchufar con electricidad 220 voltios y se puede calentar el agua es un es el primer termo este que que se calienta el agua o sea vos me estás diciendo que yo enchufo esto como si fuera una pava exactamente y ya está la enchufe para 220 voltios y acá acá tenemos el botón de encendido electrónico este esto es un es un es un termo eléctrico por el cual nosotros llamamos el termo estéramos es nuestra marca comercial que hemos registrado y cuando lo ven este jóvenes lo llaman y termo así es el termo o y termo bueno y esto es el indicador de funcionamiento de la luz y el funcionamiento es este es muy sencillo esto esto es la tapa de que no me diga que es el mate este es el mate mira vos pasan y esto ese producto es esa esa ese mate como podrá ver es de doble capa de acero inoxidable si entonces este no te quema la mano y te conserva el calor mira y eso tiene una capacidad de 260 mililitros es una capacidad generosa con lo cual puedes llevar mate directamente ahí o poder tomar café puede tomar té puedes hacerte una sopa es perfectamente y como pueden ver acá la bombilla va colgada acá basta basta con esto también basta de tener el bolsito con el mate tenés todo completo bueno y este producto como estaba contando es un producto digital entonces acá tiene tener ese botón de encendido y tiene dos temperaturas se corta 75 grados para mate o 92.5 tenés podés opción de elegir cualquiera de los dos de lado de de la dos temperaturas y cortado por supuesto automáticamente y es súper rápido porque en una temperatura normal este necesita solamente seis minutos en tener el agua listo para el mate nada más nada más y esto es el pico cebador claro mira se abre así para cebar mate miramos y después y después humilde no cuando dije es un visionario con cuánto cómo pensaste esto cómo se te ocurrió la idea mira la verdad que las ideas este se van madurando y que se se materializan con el tiempo este como como se dice que este roma este no nació no nació un día para el otro no nació un día para el otro bueno te comento en nosotros este comercializamos pavas eléctricas y sabía y todos los modelos que nosotros tenemos son de acción oxidable porque porque bueno yo tengo la idea de que el plástico cancerígeno entonces no me gusta hervir agua en una pava plástica y entonces si a mí no me gusta no quiero vender una pava plástica perfecto bien pensado entonces todos los modelos que nosotros tenemos son de acción oxidable el tema es que hace siete ocho años atrás lanzamos al mercado un termo que era una pava pero de forma de termo o sea que era pava cuál es el problema de la pava de la pava es que vos hervís el mate y nosotros hicimos una encuesta el 95% de la gente hervía el agua y la otra pasaba un termo para conservar calor claro entonces dije porque no no le ponemos la función termo al a la pava entonces hicimos una pava en forma de con la función termo el modelo muy lindo y digitales este con corte mate etcétera etcétera y fue un fracaso jajaja no se vendió no se vendió este después empezamos a escuchar feedback de la gente a pesar de que el producto era muy bueno no era termo y segundo era muy pesado era un producto que tenía este 1,7 litros de capacidad y pesaba de dos kilómetros tres kilos y se va armarte con semejante este aparato era era entiendo y tampoco tenía la posibilidad de esta esta capacidad de portabilidad o sea que bueno el podía seguir con eso este afuera entonces dije no tenemos que desarrollar un termo que sea eléctrico y nosotros en la empresa nuestra en el año 2017 lanza este un concurso en la argentina este que lo denominamos concursos diseño industrial con la colaboración de la de la universidad nacional de buenos aires en aquel entonces la directora de la carrera de diseño industrial estuvo este recibió el jurado y recibió muchísimos trabajos pero un chico que era este estudiante de diseño industrial de wade se presentó con esta idea miramos entonces le dimos el primer premio él ganó el primer premio evidentemente fue el mejor trabajo pero tener una idea después poder la materializa plasmarla es tremendo es tremendamente difícil entonces encontrado con montones de problemas técnicos y por cada problema técnico encontramos una solución en cada solución aparecían problemas básicamente esto es un producto eléctrico entonces tienen que cumplir con la norma irán con la norma y ese de de europa etcétera y era era hacer el producto de la cuestión de seguridad eléctrica era muy difícil el por ejemplo esto es un tema también importante acá dice primer concurso eso concursó diseño esto esto es algo muy sencillo que se ve que algo muy sencillo que es el pico esto fue algo también donde nosotros invertimos mucho tiempo porque normalmente un termo recibe agua caliente y uno encierra y se va pero acá uno le mete agua fría y tiene que hervir entonces en este proceso se produce el vapor entonces si vos no tenés un algo que está mal bien que está bien y que tenga válvula escape tú pues se puede estallar entonces diseñamos una válvula pero cuál es el problema que esa válvula tiene que tener hermeticidad porque esto uno lo puede llevar en el bolso se vuelca y si pierde agua es un problema y además si éste hace deja escapar el calor también es un problema entonces esto es un desarrollo especial que nosotros lo hicimos otro de los problemas que esté acá adentro lleva a una resistencia que levanta hasta 240 grados 240 de lo que tiene que calentar el agua en seis minutos ahora esto es totalmente a ser inoxidable y cómo hace para que el calor no traspase que no te queme la mano y además acá adentro lleva plaquetas control digitales electrónicos etcétera que tiene que estar muy cerca de la resistencia que tiene que estar todo milimétricamente bien ordenado bueno entonces como era tan tan difícil lograr abandonamos el proyecto y a los dos años el hombre esté capaz de ir a la luna y todo lo demás pero tengo que hacerlo hacer esto era muy difícil o sea evidentemente se puede hacer pero el desafío es hacerlo a un costo que sea accesible que sea accesible para la gente es más claro si si vos haces una cosa que funciona todo pero si cuesta miles de dólares a cuánta gente lo vas a vender entonces después de tantos años de trabajo ahora tenemos este producto esto es un producto con el cual estoy muy orgulloso porque es un producto 100% de desarrollo diseño nacional argentino argentino y por el momento estamos vamos a importar este las primeras unidades de china pero este estamos en este momento haciendo inversión en nuestra planta de nurlingham para fabricarlo a partir del segundo semestre ya está poco estamos haciendo inversiones para poder fabricar en par de meses este producto y vamos a hacer lanzamiento en uruguay paraguay bolivia simultáneamente y la idea es exportar desde el mar de acá a otros países también estamos hemos desarrollado en 110 voltios estamos haciendo certificación etcétera etcétera para venderlo en otro mercado como americano bueno te dije mira cómo terminamos creo que no es porque esté acá dante pero creo que es uno de los mejores programas de la temporada de los cuatro años que llevamos de con negocios y aparte nos damos el lujo bueno nos dimos el lujo de conocer acá el eterno hoy termo dirían los pibes no pero que tiene un fin que es que puedas tomar mate calentar el agua tenés el mate tenés la bombilla tenés todo completo y te contó la historia de cómo nació yo creo que de acá seis meses no sé si exagero pero de acá seis meses te venís de nuevo con un producto nuevo no sé por qué presiento ya tu cabeza debe estar trabajando en algún producto nuevo estamos trabajando pero en varios productos nuevos este estamos también estamos trabajando un producto que esté para complementar este producto este esto no va a quedar acá vamos a hacer este otras medidas otros con otras funciones etcétera etcétera seguro que ya tenés uno en tu casa cuando se da la venta esto ahora en 15 días bueno sabes que como ya tenés uno de esto también mauro seguro que en nuestro gerente de marketing de acá también de pibody bueno fantoche la clásica histórica marca de alfajores de galletitas te va a regalar un kit de productos de fantoche de alfajores para que con la familia puedan acompañar el mate o el café que ya lo dijo no el vasito como lo llamamos nosotros es la tapa es ideal para también para hacerte un cafecito si querés para que podamos brindar para que brindes con toda la familia también hay finca gabriel de jorge rubio te va a estar regalando hay un tinto un roble malbec para que puedas disfrutar es muy amable tambo tambo esa botellita que ves ahí es un licor premium de dulce leche del epian spirit del epian spirit es la empresa san luísina que entre sus marcas reconocidas es el licor tres plumas de alguna vez habrás visto este tambo es un licor dulce leche dulce leche ciento por ciento argentino la botellita se es por de importada españa con el color cobrizo haciendo referencia a lo que es el tambo de leche de antes de los que usaban ante los bueno te van a estar regalando y también para que disfrutes y promover y cabrales te va a regalar café también así que café para la compañera así es gentileza de todos gracias por acompañarnos la verdad que me encantó que hayas venido la verdad es un lujo hablamos de todo y no sé me gustaría que antes de fin de año bueno me cuentes a ver que lo que ya estás trabajando te parece ok perfecta la pregunta final que faltó decir y no te pregunté no este creo que este dije todo lo que tenía que decir pero este yo creo en el trabajo argentino este creo que es importante seguir invirtiendo y me siento muy orgulloso de estar trabajando en este momento con la fábrica con la gente que depende de de nuestra empresa y seguir creciendo y tener reconocimiento del mercado es algo que realmente me pone muy feliz nada más que decir se acabó otro con negocios acá en ecomedios en el grupo ecomedios gracias a todos por acompañarnos gracias a un min por acompañarnos gracias a pana como también un saludo enorme dante mil gracias y que muchas gracias bueno nos vemos nos vemos en siete días y hasta luego chao